Si usted aparca en esta zona, si no tiene esta tarjeta, comete una infracción recogida en la reforma de la ley de tráfico. Está sancionado con una multa de 200 euros y no solo eso, normalmente además cuando alguien estaciona en estas plazas, la policía está pendiente si no tienen la tarjeta que acredita la condición de mis válido. Aparte de formular la denuncia correspondiente, se avisa a la grúa para que retire el vehículo. Para conseguir esta tarjeta personal y transferible y válida en toda la Unión Europea, hay que cumplir varios requisitos, entre ellos tener una discapacidad ya sea física o mental o sufrir algún tipo de conducta que inhabilite a la persona a viajar en transporte público. Actualmente con la normativa que está en vigor del año 2011 aquí en Castilla-La Mancha, pues tiene que ser una persona con discapacidad, tiene que tener el certificado de movilidad reducida y evidentemente residir en Castilla-La Mancha. Una tarjeta de carácter europeo con la cual en cualquier país de la Unión Europea se puede estacionar. Y a pesar de que existe una normativa que recoge estas sanciones, cada comunidad autónoma o cada municipio actúa de forma diferente. Un vacío legal que desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad piden que se homogeneice esta normativa reguladora y las sanciones en toda España, ya sea en el aparcamiento público o en un espacio privado de uso público. No podemos tener 17 normativas diferentes en función de en qué comunidad viva una persona u otra. Y luego también, sobre todo, con respecto a las ordenanzas municipales, porque también hay comunidades autónomas donde estas tarjetas son expedidas y las plazas están reguladas por los ayuntamientos. Solo en Castilla-La Mancha, más de 27.800 personas poseen la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad, una tarjeta que durante este año va a incluir importantes modificaciones. Establece una nueva figura que es la tarjeta de estacionamiento para personas físicas, es decir, asociaciones que principalmente se dediquen al trabajo en personas con discapacidad, pues que puedan tener y ser beneficiarios de esta tarjeta de estacionamiento vinculada a un vehículo en concreto y que puedan hacerlo. Además de una nueva figura que es la tarjeta de estacionamiento, que por razones humanitarias, pues una persona con un informe facultativo de un médico, bueno, pues se pueda beneficiar durante un tiempo limitado por cuestiones humanitarias de ese derecho a estacionar en una plaza reservada. Y es que respetar estos aparcamientos puede ayudar a hacer más fácil la vida de las personas con discapacidad.